hola buenas tardes mis amigos aquí estamos soy paqui estamos en mi balconcito y quería mostraros cómo van mis geranios porque aunque van creciendo hoy los voy a abonar y quería hacer un vídeo del antes y de después estos son pequeñitos lo he conseguido de semilla y así están pero vamos a ayudarle un poquito con un poquito de abono especial para ellos para sus defensas este es mi abuelo con sus florecitas ahí están y vamos a ayudarle con un poquito de abono para reforzar su sistema inmunológico que nos dé más flores y que luego no sea atacado por los bichos indeseados y plagas como el gusano torpedo a lo mejor hace mucho ruido la calle es lo que tienen los balcones claro y aquí tenemos el último y no por ello menos bonito bueno solo quería mostraros mi geranio y bueno y les voy a contar también que hoy ha sido un día muy productivo mucho mucho gracias a dos grandes amigas he conseguido una gran colección estas van a ser tan preparadas para dejarle cicatrizar la herida y trasplantarla para que hagan sus raíces y este el senencio rosario es una pasada de bonito tenía muchas ganas de tenerlo oreja de res también dejamos que cicatrice le he puesto un poquito de canela para que cicatrice que lindeza hoy he conseguido una lindeza e iremos viendo como crecen estas son se hacen plantas colgantes o rastreras o como queríais llamarlas y por supuesto todas tienen flores en fin ya os iré contando poco a poco como van quedando muchas gracias aquí tenemos el fertilizante que le voy a poner para los geranios es un fertilizante de liberación lenta y los protege contra el gusano del taladro importantísimo antes de que empiece lo fuerte del verano y de la primavera bueno ya sabéis que estoy encantada de teneros en mi balcón que os doy las gracias por acompañarme otra de mis nuevas adquisiciones es una pasada y todas estas chiquitinas las voy a poner en una tierra especial para semilleros para ayudar a que salgan sus raíces siempre mezclado con perlitas y vermiculitas para que no tengan mucha humedad para que no se apelmace su tierra así y también le suelo poner el humus del hombre importante como abono también de momento las plantaré sin regarlas y las dejaré una semana sin riego y luego ellas poquito a poco irán sacando su raíz y poniéndose bonita aquí tengo también otra de mis adquisiciones la de goña a la de ángel preciosa es monísima me encanta es otro capricho pero en fin yo suelo usar mucho la táctica de de petición más que de robo no suelo gastar mucho en plantas la verdad entre que entre que me dan los esquejes y los voy robando yo bueno los robo a mi hermana a mi amiga en fin a mi vecina lo que sí invierto es en en fertilizante y en tierra buena eso sí eso es es importante porque ese es el alimento de las plantas una plantita así si no tiene una buena casa un un buen alimento no podrá salir adelante se morirá pero si le damos todos nuestros nuestros mimos y una comida en fin estas plantas pues ya sabéis que son de la familia de las suculentas y que no no quieren mucha agua no quieren encharcamiento en fin hay que regarlas cuando el sustrato está completamente seco os voy a enseñar una un pachofilo crestado esta la he conseguido a través de reproducción por hoja bueno y la voy poniendo poquito a poco en macetas pues siempre tenéis que tener en cuenta que no por ponerla en una maceta más grande va a crecer más rápido si la ponemos en una maceta muy grande y la planta muy pequeñita posiblemente se muera hay que ir cambiándola pauletinamente conforme va creciendo hay que tener paciencia una de las cosas que hay que tener con las plantas mucha paciencia para ir viéndolas crecer poquito a poco bueno espero que os gusten mis geranios y mis suculentas y bueno ya os mostraré el efecto del fertilizante en mis geranios darle al like compartir suscribir que mi que mi balcón esté acompañado por mis amigos muchas gracias por todo hasta la próxima